Si vía final estaría buscando irse a otra televisora Después de 50 años de trayectoria aparentemente ya no está trabajando con Televisa Entérate de todos los detalles y por qué en este problemón hay hasta abogados presentes Todo te lo contamos en Famous Club Mi hijo se enteró por alguien que me iban a quitar la exclusividad Mi sentir es muy triste ¿Cómo quieres que me sienta? Hemos luchado por tantas cosas, hemos llorado tantas cosas y a la gente nos quiere Pero tampoco puedes ir en contra de la corriente Amigos, estas fueron las declaraciones de Silvia Pinal Luego de que se destapara toda esta olla acerca de que le estarían quitando su exclusividad con Televisa Después de 50 años trabajando con ellos Amigos, ¿qué le estará pasando a la gente que está manejando los canales de televisión en este momento? Desde hace algunos días hemos visto como Telemundo ha remitido en contra de sus trabajadores Votándolos después de 50 años Y en este caso pues Televisa no se pudo quedar atrás Y este canal, esta televisora en este momento está remitiendo en contra de las personas que tienen contrato de exclusividad Así como lo escuchas Pues hace un momento te leí un extracto de una entrevista que Silvia Pinal dio a la prensa Y se trata nada más y nada menos que se presume que Silvia Pinal estaría perdiendo su contrato de exclusividad Con el cual lleva más de 50 años dentro de Televisa De hecho, este contrato se lo dio directamente Emilio Escarrada Así como lo escuchas El punto de esta situación pues es tan difícil y tan complicado Pues que Silvia estaría hasta metiendo abogados Porque desde hace algunos días ella no ha tenido, no ha obtenido una respuesta por parte de la televisora Pero aquí aparentemente pues hay una manito metida de parte de su hijo Luis Enrique Guzmán Que según lo cuenta la misma Silvia Pues Luis Enrique estaría un poco ardido Porque a él Televisa no le estaba renovando ningún contrato Y los amenazó directamente Diciéndole que si a él no le daban absolutamente nada Pues tampoco iban a obtener la exclusividad de su mamá Así que sería por culpa de Luis Enrique Que Silvia se estaría quedando sin trabajo Está muy mal de hecho Porque también hace algunas semanas pues vimos a Luis Enrique dar algunas declaraciones En las cuales pues él confesó que su madre no estaría recibiendo sueldo desde hace más de dos meses Y también según lo que dijo Luis Enrique Pues presuntamente Televisa ya no estaría muy contento con el trabajo realizado por esta directora Silvia Pinal Puesto que después de que cumplió 88 años y se hizo una cirugía de caderas No le estaría funcionando de la misma manera para Televisa Y es ahí donde comenzaron a excluirla de absolutamente todos los proyectos habidos y por haber En los cuales ella podría trabajar Silvia Pinal pues fue reconocida durante muchísimos años Al estar enfrente del programa Mujer Casos de la Vida Real El cual trascendió barreras, trascendió fronteras, trascendió todo Porque fue uno de los programas televisivos número uno en la televisión de Latinoamérica Y por lo cual ella se ganó el amor de toda la audiencia Pero desde hace 10 años ella no estaría generando las mismas ganancias para Televisa Aparentemente amigos Silvia Pinal aquí está bastante conmocionada Y obviamente dolida Es que la casa que te tuvo durante 50 años en este momento te está dando la espalda Al punto de tener que meter abogados para obtener una respuesta No está bien Así que ella simplemente salió públicamente a decir Pues que si Televisa no la quiere Que ella está completamente abierta a escuchar otras ofertas de trabajo ¿Será que con 88 años puede escuchar ofertas buenas de trabajo? Tendríamos que esperar a ver qué sale por ahí Sabemos que Silvia Pinal pues no tiene la necesidad de trabajar Pero ella nos ha dejado muy claros que las ganas están ahí Y que por nada del mundo ella se pararía para continuar con su carrera artística La televisora ¿Ustedes qué creen que esté pasando aquí? ¿Será que realmente esto se trata porque Silvia ya no estaría en la edad apropiada Para continuar trabajando? ¿O será que Televisa se suma a esas televisoras? Pues que no están dando la nota Que no están logrando competir con los medios digitales Y pues su audiencia está bajando a temas de sus ingresos Me encantaría saber tu opinión acá abajo en los comentarios Esto es Famous Close Up Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!